¿Dónde está la estación de tren? Disculpe, ¿dónde se sacan los billetes? Querría un billete de ida a... Querría un billete de ida a... Querría un billete de ida y vuelta a... Me gustaría sentarme en la zona de fumadores. Me gustaría sentarme en la zona de fumadores. I would like to sit in the non-smoking car. Me gustaría sentarme en la zona de no fumadores. Me gustaría sentarme en la zona de no fumadores. ¿Cuál es el horario de salida y de llegada? ¿Cuánto vale el ticket de primera clase? ¿Cuánto vale el ticket de primera clase? Entrance Entrada Entrada Exit Salida ¿Dónde está la parada del autobús? One-way ticket Un billete solo de ida Un billete solo de ida Un billete solo de ida A round-trip ticket Un billete de ida y vuelta Un billete de ida y vuelta Do you go to... ¿Vas a... ¿Vas a... ¿Tienes los horarios? ¿Cuál dirección tengo que ir? ¿En qué dirección tengo que ir? ¿Cuál frecuencia pasan los trenes? ¿Cuántas paradas hay para llegar? ¿Cuántas paradas hay para llegar? Please tell me when we get there. Por favor, ¿me puede avisar cuándo lleguemos? Por favor, ¿me puede avisar cuándo lleguemos? How do I get there? ¿Cómo llego ahí? Where is the closest metro station? ¿Dónde está el metro más cercano? ¿Dónde está el metro más cercano? How much is the fare? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio? How long does it stop? ¿Cuánto queda para que salga? ¿Cuánto queda para que salga? From what platform does it leave? ¿De qué anden sale? ¿De qué anden sale? Do I have to change trains? ¿Tengo que hacer transbordo? ¿Tengo que hacer transbordo? Is this place taken? ¿Está ocupado? ¿Está ocupado? How much does it cost? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Where do I get off? ¿Dónde tengo que bajarme? ¿Dónde tengo que bajarme? What time does the train leave? ¿A qué hora sale el tren? ¿A qué hora sale el tren? Straight ahead. Todo recto. Todo recto. To the left. A la izquierda. A la izquierda. To the right. To the right. A la derecha. A la derecha. Is there a subway in this city? ¿Hay metro en esta ciudad? Where can I buy a ticket? ¿Dónde puedo comprar un billete? Do you have a map showing the subway stops? ¿Tienes un plano de metro? Please take me to this address. Por favor, lléveme a esta dirección. Por favor, lléveme a esta dirección. Is it far from here? ¿Queda lejos de aquí? I am lost. Estoy perdido. Estoy perdido. Estoy perdido. ¡Gracias!